No hay apresa, no hay apresa, no hay apresa. Venga, más huevos. Venga, fija, fija. ¿Quién entra en los dos minutos? No hay apresa, no hay apresa, no hay apresa, no hay apresa. No hay apresa, no hay apresa, no hay apresa, no hay apresa. ¡Parte al fondo! Luis. Luis.